Estampa 2009 En esta cita, una de las más importantes del país, sobre grabado y ediciones múltiples, la Concejalía de Educación y Cultura en representación del municipio, y para conmemorar, el décimo aniversario de participación en la misma, presenta en la feria, una muestra de los artistas invitados, que han expuesto durante los últimos diez años, en Estampa, apoyando con su presencia, el quehacer cultural, de la ciudad de Móstoles. Se trata de artistas, entre otros reconocido prestigio internacional, como Luis Gordillo, Chema Madoz, Jordi Teixidor. Al mismo tiempo, el stand acoge las carpetas, cajas, libros de grabados, realizados por alumnos, y alumnas, del taller y aula abierta de grabado, del Centro Sociocultural Caleidoscopio. Tras finalizar los cuatro días de fría, esta exposición se trasladará, durante el mes de noviembre, al Centro Sociocultural Caleidoscopio. Tras finalizar los cuatro días de fría, esta exposición se trasladará, durante el mes de noviembre, al Centro Sociocultural Caleidoscopio. Tras finalizar los cuatro días de fría, que fueron, durante los dos años, presentando el stand, y hemos hecho una retrospectiva de, claro, son más de diez, porque a ver, 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 a ver... Gracias. 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 Gracias.